Un cambio filosófico Y muchos cambios individuales Han bufado Osea han nerfeado 29 dioses y han bufado 37 ítems Hay tantos ítems 2 reworks Cuidado eh Cuidado El momento perfecto para el desbaneo eh Si o no Make it happen Han nerfeado el frenzy Vale Voy a poner aquí Han nerfeado el brothers Han nerfeado el archer No me lo puedo creer Tio No me lo puedo creer Han nerfeado el puto peor Item del Osea relic del juego What Que yo estoy esperando Al archer Que yo esperándolo soy Vale Bajan 10 de power al pendan Venta la tauti Veinte a la mejora Veinte a la otra mejora también Y supongo que otros veinte al de eso 10 al divines Ah no 10 solo al de eso El culo que daño una vez lo dijo Wach ¿Quién compraba esto? Quillo porque están nerfeando tanto los magos Y el problema son los guardianes Bueno a ver Supongo que nerferan guardianes Vamos Han nerfeado el caducus ¿Por qué? Yyyy Diez de prox ¿Dónde vas? Cabrón quitarle cinco Ay dios mío Dios Eso es diez mucho ¿Por qué han nerfeado esto? Si es una mierda Han nerfeado la mystical también Pero esto que mierda es Han bajado diez al bulwark But we're still happy with breastplate as a whole Right Um Mystical male is gonna be getting a change through its passive Which is effectively still damage across the board For the For the ¡Dios! Huge nerf al de mean A tomar por culo ¿Quién se va a comprar esta mierda ahora? Hostias Killo eso es mortífero Eso es mortífero What? Dios Killo se me ha puesto la piel de gallina Killo de las piernas No entiendo Ahora en vez de bloquear el 100% del básico Bloqueas el 50% Killo Killo que crimen Que cabrones Hostias A chuparla ¿Quién se va a comprar esta mierda? Killo Killo como nos buffen a esto de otra manera ¿Quién coño se va a comprar esta mierda? ¡No jodas! Dice Igual tenemos que buffar el de mean En caso de que este ha sido un nerf demasiado grande No se ha jodido No se ha jodido Toma 5 de ataque speed Perdón ¿Esto de ataque speed? Joder ¿Quién coño se compra el hidras? ¿Por qué? Pero este es un Jodos Son legendarias Toma Jodos también Menos 5 de vida A ver Espérate 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 Ah bueno Este también Van a nerfear Yo que sé Quillo que van a nerfear El Brawlers Van a nerfear También Porque el healing no está poco roto Yo me lo compro con tipa A los cancels Que alguien me saque a ese hombre Debe streaming Por favor Fuera Fuera de aquí Tío Fuera de aquí Toma ahí 5% de live seal Toma por culo Atalanta Fuera ataque speed Quillo Estas pass no son mortíferas Wind Demon Bueno Estas pass no son muy old school Yo me acuerdo Un patch Donde nerfearon A todos los Warriors A todos De la Season 1 O de la Pre Season Quillo Eso fue mortífero Cabrón Los nerfearon Por todos lados Estaban haciendo lo mismo Pero a todo el juego No a Warriors No más Se han calentado muchísimo Me encanta Poca broma Esto demuestra Personalidad Que no tiene nada que ver Pero son muy alfas Haciendo eso Me gusta A ver si me desvanean El Tebe Spawn 50 de 50 de Sí de vida No le quitan las prochas A estos Osamu roto En protecciones Pero que dices Cabrón Si esto no se lo compraba Nadie Valfo Está bien ¿Hay algún buff? No Solo están nerfeando Está bastante bien Que cabrones Tío Hombre Aleluya Tío A chuparla El Vampiric Tío Comedme los cojones Putos cabracans De mierda Fuera de aquí Volver a jugar arenas Cabrones Dios Esto es mortífero Un lago de pasif De un minuto y medio Casi a dos A chuparla Una cosa Todos estos nerfs Significa que las partidas Van a durar más Evidentemente Eh Cosa que en verdad No está tan mal Pero es que O sea a ver Va a quitar todos los snowballs Entre comillas Evidentemente O sea va Va a perjudicar A los snowballs Eh La verdad Que bueno Esto al meta De EU Que siempre hemos sido Más de jugar Tranquilet Y no se que No nos No nos perjudica Mucho la verdad Pero a NA Le va a tocar los huevos La verdad Que está muy guapo Estas pasiones Me gusta Esto que mierda es La gema Ahí dice Si bueno Como si yo me hubiera Comprado esto Muchísimo Cabrón No se que es Primer dios Que juego No te deparen Artio Probablemente Van a subir El CCR Sabéis lo que es El CCR Ya os lo digo yo Si os meten Un stun El siguiente stun Evidentemente No dura La duración Entera Del stun Si es 40% Mejor que 33% Evidentemente Guau Pues eso va a estar Chum Me gusta Cuando vuelva Si vamos a hacer Una mierda Por Ya la nerf Ah bueno Es verdad La va a nerfear Ahora Tiene pintazo Eso es buffo Para ti Indirectamente Me gusta Me la nerfea A la luz Porque han nerfeado Al Agni Y yo Lo buffaron Y no me enteré Yo O que lo que No estoy seguro Pero vamos Un poco perturbador ¿No? Pegado fuerte Ah vale Lo bueno es que Nerfearán todas Las mierdas Estas que tienen Que ser nerfeadas Véase Artio Véase Cabrakhan Véase Cthulhu Véase Supongo que Shiba ADC Joder Madre mía Vale No se Pero poco se habla De la pizza Que me voy a pedir Hermano Que puto hambre Tio Porque ese scream Que hace con el ult Es el scream Que hago Después que me mató Con el ult Entonces Zeus Up next También Atene NERF Casi Pero no Sabaste Eso Nadie Nadie Absolutamente Nadie Iba a descubrir Que iba a nerfear A la cedula Coño Nerf Al Giles Joder No es tanto Me lo esperaba más La verdad Pero claro Que coño Van a nerfear más No entiendo Nerfazo a la ulti Cabrón 40 segundos Tremendo Y le han bajado El healing Bueno El healing Estaba muy roto Pero es que El healing De Chuck Es una mierda Porque carajo Cuando el Hércules Se tira el 3 El cooldown Empieza a bajar ya Pero cuando Pero cuando Le pone Osea Pero la de Chuck No Cuando le da el 3 No entiendo Eso que es El 3 Ah El 1 Pero y que tiene que ver Eso con el Con el healing Te has cojao Que muchito Estar en la ulti Nerfiao Que yo preste Que es Pero esto es una matanza Y a ver Cuando Nerfeáis los guardianes No me toquéis más Los warriors Cabrones ¿Quién ha jugado Mulan en la SPL Y en competitivo ¿Quién ha jugado Esto? ¿Quién ha jugado Esto? ¿Quién ha jugado Esto? Por favor Por favor En serio ¿Quién ha jugado Esto? En competitivo Barra SPL ¿Quién? 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 No entiendo No entiendo ¿Qué es eso? Pillar of Dawn Ah El 3 Inmune al Discibete Inmune to all CC Except Stands Ah Vale ¿Cuál de todos los nerfes Que te estaba viendo más Hasta el momento? Este Y el nemean Barra prep play Porque es que este no va a ser El único Ya verás Bueno a ver Si han empezado por el 3 Significa que no han nerfeado Ni el 1 ni el 2 Pero bueno ¿Qué coño van a nerfear Del 1 y el 2? Supongo que nerfearán Algo trabulti Y el daño Ah No he nerfeado mal El Shiba Ah bueno Eh Los nerfeos Se hacen En base al competitivo Según Hyred Y según cualquier lógica La verdad Otro nerfe al cama Toma Menos 20 de daño Que es este nerf Que es este nerf Al parecer Aragne juega bien En todos lados Menos en competitivo Por eso lo vamos a nerfear Para que juegue peor Y no se juegue siquiera En competitivo Nice dude Nerfazos Que yo pueden pasar ya Los guardianes Me están vacilando Me da pela Loki Cubiones Darkmoon Shuriken Eso es el 1 Es una recuperada cooldowns O algo así El 1 y el 3 Vale Vale ¿Por qué? ¿Por qué nerfean La ulti de Apolo? Nerf Al 2 Han nerfea A una skin de Izanami Porque se ha visto Un montón Gracias a una skin O sea Han nerfea a Izanami Porque literalmente Ese hombre ha dicho Se ha visto un montón De Izanami Sobre todo En la ultima de King Cojonudo Aleluya Cojonudo Bueno Nerf a Lairly Evidentemente Quitada a este puto Dios del juego Impresionante Impresionante Aleluya Te quitan el 2 Y le bajan daño Del 2 Y el 3 ¿No? Kiyo Porque sigo viendo Al Bakus Si habéis pasado Al Cabrakhan Y al Cerberus Ay Dios mío Tío Está nerfeado El 1 Vale Está bien Lo van a rework Que ahora El puto Erland Kiyo Si vais a hacer Un rework Es decir Nuevas habilidades ¿Por qué nos la enseñáis? ¿Por qué nos la enseñáis? Knockup Slow Inmune Let's go Boys Ah ya no mete knockup Genial More damage Based on target's max So better anti-tank Better for being Against other warriors Spot weakness Is going to have Less bonus damage And less bonus damage Scaling significantly So weaker power But it's going to get A new component Where it now gives Erlangshed lifesteal So sustain and solo lane And applies a Stacking debuff That reduces The opponent's power Which is really cool Or sorry Damage output So this lets him Actually cause Opposing warriors To deal less damage Cuidado eh Se viene Erlang el 24 Se viene Erlang el 24 Le han puesto Lightseal Le han puesto Reducción de daño Al rival Es Inmune Inmune al knockup Y allen low Y yo Aleluya Cabrón Aleluya Por fin Va a ser un solo Tío Gracias Dios mío Gracias Quiero mi pizza Tío Tengo hambre Más escudo Y protecciones En vez del knockup Bueno La verdad que el knockup Estaba muy bien Pero bueno Y le ponen Mitigaciones O sea Más Dios Desbaneadme Por favor Quiero jugar Al puto Erlang Tío Bring back Erlang No super No No mete que los huevos El 2 que le cambiaron Creo que nada Creo que es lo de Lo de Lightseal Y lo otro Es En la pasiva ¿No? O le han quitado El 2 Y le han puesto eso No No Cabrón Le han quitado un CC Y no le van a quitar 2 Yo creo que le han dejado igual Lo que le han quitado La pasiva Esa de mierda Que tenía Cabrón Next week Cuidado Un ban Por favor Cadena de oración Cadena de oración Cadena de oración Cadena de oración No 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 ¡Suscríbete!